y whatsapp papus ya saben que en este canal a los 6200 sub se sortea otra cuenta si o si cracks ahora si eres nuevo y quieres participar en el sorteo simplemente suscríbete y ya estás participando en el sorteo de la cuenta y si quieres obtener almas o alguna cuenta te puedes comunicar por cualquiera de mis redes sociales bien sea instagram o facebook los links siempre lo dejo debajo de la descripción de los vídeos chicos o te puedes unir a la membresía todos los que están unidos a la membresía sin sorteo ya reciben almas todos los meses chicos y comenzamos con los saludos un saludo para mi brother maltese el jesus martínez como estas crack el jesus el fbi martínez manuel alejandro un saludo para tomix para gabo mi brother para rey dumi el retornado tenemos al rey dumi y al rey dumi el retornado para la linda pero verónica un saludo para verónica para malte es lucas malte es aguacate para ya el vega y eso es todo chicos nos vamos con la batalla 100 y como están chicos estamos en la batalla 100 con las triple quitanas y estamos con la asesina y no tiene rompebloqueos chicos aquí tampoco tiene rompebloqueos pero si nos puede atrapar tiene su tarjeta del brutality tarjeta del brutality no tiene rompebloqueos tiene la daga que le baja el crítico y aquí nos puede quitar la recuperación chicos con la tarjeta épica tiene la tarjeta especial de de rey y ya saben brutalizar no pueden brutalizar cronometrado inmunidad al daño con el tiempo indestructible alto voltaje chicos estamos con liu khan que tiene a ver tiene que estar al x para que sea rompebloqueos esta tarjeta y escorpión listo cracks primer intento aquí fácil se le puede poner harto crítico en el árbol de talentos y creo que nos nos puede tomar hasta la mitad de la pellea creo porque vean como un finalizador de combo hasta la mitad de la parte de la parte de la parte social a ahorita obtiene crítico, si obtiene crítico ya obtuvo ruptura de escudo y BOOM ahora ella no esquiva mucho porque no está Jade chica asesina que le da más por el sentaje de evadir chicos menos dos ahora ella con crítico es un animal del UK estas tarjetas parecen diseñadas para él y chao crack después del premio nos vamos por el gol de talento chicos si le hubiera puesto potenciador de crítico quizás más rápido lo hubiera eliminado a las tres quitanas y vamos a ver que nos dan y nos dan a Johnny lo vendemos por 94 almas y 47 mil monedas y he visto que han dado a reinte mi chicos en la batalla siguiente puede entrar a cualquier personaje de diamante ahora si nos vamos al árbol de talentos chicos y estamos en el árbol de talentos que utilizamos para derrotar a las tres quitanas creo que lo hubiéramos derrotado más rápidamente si Liu Kang hubiera obtenido crítico con esa tarjeta y le poníamos tutoría de los Lin Kuei chicos si está en dominio te da un 26% de potenciador de crítico y los volvía una bestia Liu Kang más rápido tal vez lo hubiera eliminado chicos ahora nos vamos a apoyo y listo cracks esta pasiva es muy buena de campeón de Edenia eso es todo por mi parte chicos me encuentran en instagram como fabric games dragón rojo grupo de ayuda en facebook como el administrador de la página del dragón rojo y los wallpapers de mortal kombat y otros lo encuentran en la página de facebook también fabricando gamers los tres links los dejo abajo chicos eso es todo por mi parte muy buenas vibras bendiciones y... chau y... chau y... chau y... chau y... chau y... chau